Bueno Z manes, estoy aquí en un Leon FR que camina bastante bien Venimos del IFEMA y felicidades por esos putos 20k manes Me cago en la puta, un poco de música que siempre ambienta ¿Qué tenemos aquí? Mira a mi pollo, pues casualidad está en la vida, ¿no? A mi puter ¡Aaaaaaay! ¿Qué te pega? Bueno, pues eso, Zeti, que te quiero, loco, que esos 20k en la mano ¡Esta, sígueme! Venga, vamos pa' allá ¡Vámonos a cenar! ¡Viva Willyrex! ¡Venga, compara un mac! ¡Vejeta mi pollo en tu boca! ¡Oh, my fucking goodness! ¡Madre mía, bro! ¡Bataba grabando en formato, en formato SIDA! Se la cepillo por lo del metro, ya está ¡Ya está, se ha hecho el ping-pong, el palante de patcas! ¿Qué viste? ¿Qué haces? Palante, patras, lo que le hago yo a tu madre ¡Oh! ¡Turn down for what you think! Yo solo te voy a decir una cosa, me parece increíble, los niños de hoy en día se metan así con sus abuelas ¡Oh! ¡Turn down for what you think! Y solo voy a decir otra cosa más, no me cago en el pad que es por, porque seguramente sea yo ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Esto ya no se puede luchar ¡Maní, hija! Ahí está ¡Quién más! Para poner la puntilla del todo, después se va a mudar la madre y salir al paseo de la chopera ¡Chopera! ¡Ah! ¡Paseo de chopera! ¡Ah! ¡Joder! Es muy crack, pero yo sigo sin ser caldo ¡Eeeeh! Eso es verdad, además yo digo una cosa, yo admiro a gente como Purpore siempre de frente por la vida ¡Jajaja! Además digo una cosa, la gente dice en el partner, pero no, en la vida se gana el dinero con el sudor de la frente, así que este chaval va a ser millonario ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira, eh, me declaro perdedor porque el cabrón tiene razones de peso ¡Jajaja! 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 ¡Hijo de puta, tío! Me parece que es lo máximo esto, tío, me estoy partiendo, tío Yo no puedo competir con alguien que sale a la televisión y que te dice a Berto Romero ¡Mirad, eh! ¡Berto Romero! ¡No, no hay nadie! ¡Hostia, no! Estabais llevando un nivel muy alto ambos, ¿eh? O sea, yo creo que acabamos con un empate ¡No, es empate porque además, tronco, yo simpatizo con el frente atleti! ¡Jajaja! Vaya, bueno, bueno Amor, amor ante todo ¡Amor, amor ante todo! Bueno, yo lo que acabo de rebirers de ahora acaba de ser importante, eh ¡El апaratin! ¡El amoro! 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 Damelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mi mano, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión No he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado ¡Fuaje! 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 ¡Fuaje!